Durante más de 100 años ha sido un convento de monjas teresianas, pero en origen esta plaza era la plaza del hospital, porque originalmente el edificio ha sido el hospital dedicado a Santiago, que ahora vamos a visitar por dentro, pero quería parar simplemente para ver la placita, fijarse en la placita porque es de las pocas que se conservan tal y como serían las de dueñas. Con este tipo de casas solariegas, de piedra de sillería, dos alturas, balcones, incluso algunos conservan los escudos plasonados. Es de las pocas que se conservan de dueñas que nos permitan hacernos una idea de cómo era la parte noble de la localidad. Entonces era para verlo, pero lo que vamos a visitar es el hospital por dentro. Y bueno, como os decía, en el exterior esto es lo único que se conserva de lo que fue un antiguo hospital dedicado a Santiago Apóstol. Actualmente, cuando hablamos de hospitales, nos vamos directamente a pensar en el cuidado de enfermos, pero en la Edad Media y en la Edad Moderna, los hospitales no solo se dedicaban al cuidado de enfermos, que también, sino que este tipo de instituciones daban también un gran servicio social y asistencial a la sociedad de aquella época, pues servía también para atender a la gran cantidad de población que era pobre o menesterosa y no tenían suficientes medios para sobrevivir. Y por lo tanto, este tipo de instituciones servían para darles un techo bajo el que dormir y una comida caliente al menos al día. Pero además de cuidar a enfermos y pobres y menesterosos, solían tener una tercera función, que solía ser secundaria, pero que, paradójicamente, son por lo que son famosos y conocidos, porque seguramente los hospitales, os suenen sobre todo los hospitales de peregrinos, que algunos lo tenéis reciente, los hospitales de peregrinos, que son famosos por el Camino de Santiago, efectivamente, servían también para dar alojamiento a viandantes, viajeros, peregrinos, de posibles también escasos, porque si no te ibas a un mesón o a una taberna, también servía para eso. Pero ya digo que solía ser secundario, a excepción de esos caminos de peregrinaje, y el objetivo principal de estos edificios era eso, atender a enfermos, pobres y menesterosos. Y, por lo tanto, debido a esa importante función social, solía depender de instituciones religiosas, conventos, monasterios o cofradías, como era el caso. Este hospital, en la Edad Media, dependía de la confladía de Santiago, San Sebastián y San Roque, que son los tres patronos del hospital, y que, por lo tanto, les tenemos representados en los altares mayores, que son los retablos barrocos del siglo XVIII, y llaman la atención porque están sin policromar, sin la policromía, sin el color, están sin pintar. Nos puede llamar la atención porque se conservan pocos, no es habitual encontrarles así. ¿Por qué? Pues porque era un símbolo de pobreza para la institución, porque, aunque nos pueda parecer curioso, lo más caro de los retablos no era la talla, la madera, era la policromía, porque, no en vano, era pan de oro y era, bueno, difícil de conseguir muchos de los colores. Y, por lo tanto, era un símbolo de pobreza y no se solían dejar así. En cuanto se tenía un poco de posibles, se iba pintando poco a poco, desde lo más importante, desde el sagrario, que sí que está policromado, en este caso, hacia el exterior. Aunque se conservan pocos, llaman la atención, pero son bonitos, aún así, estando así, sin policromar, son también muy bonitos, con la madera a la vista. Y, como decía, bueno, aquí seguramente no hubo recursos en el hospital y se quedaron así, porque los financió los duques de Medina Celi, que tenemos el escudo en la parte superior de los duques de Medina Celi, que son los que heredan, como veremos, el patronato sobre el hospital. Pero, como decía, en las hornacinas nos encontramos a los patronos. Tenemos a Santiago Apóstol, en aquella hornacina central, en su advocación de Santiago Matamoros, que, bueno, actualmente puede ser una advocación políticamente incorrecta, pero que, al fin y al cabo, es una advocación histórica de Santiago. Santiago Matamoros, en el caballo. San Sebastián, en este lado de aquí, en el momento en el que es asaeteado, aunque le faltan las flechas, pero sí que está atado en un árbol, como que fuera una cruz. Y al otro lado tenemos, inconfundible, a San Roque, porque tiene el perrito a sus pies, el perrito de San Roque, que también le tenemos sobre la puerta de entrada, San Roque. Que son los tres patronos del hospital. Sin embargo, el edificio en el que nos encontramos, aunque el hospital es de origen medieval, el edificio en el que nos encontramos data de finales del siglo XV. Es de un gótico final, que podemos observar por la utilización, otra vez, de los arcos ojivales o apuntados, y, sobre todo, por este tipo de bóveda de crucería, que ya es una crucería muy compleja, de un gótico final, que se conoce como bóveda estrellada, por la gran cantidad de nervios que tiene y que realizan imágenes. Por eso se conoce como bóveda estrellada. ¿Por qué es del siglo XV este edificio? Aunque sea de origen medieval el hospital. Pues porque, aunque dependía de esta cofradía, en el siglo XV, cuando la villa se señorializa, los condes van a hacerse con el control de las diferentes instituciones del pueblo. Y, entre ellos, va a conseguir el patronato, estos condes de Buendía, el patronato del hospital. Se van a convertir en patronos y, por eso, seguramente quisieron darle mayor esplendor, mayor riqueza, y mandan ampliar la capilla o iglesia del hospital, que es donde nos encontramos. Esta era la capilla o iglesia del hospital de Santiago. Y, por lo tanto, en el exterior, si os habéis fijado, solo conservamos el escudo de los condes de Buendía como decoración. Y el edificio también es bastante atípico. La estructura, si os fijáis, solo tiene dos naves, un número par de naves, que es muy raro, porque las iglesias tienen un número impar. Una, tres, que es lo más habitual, o si son muy grandes, catedrales y tal, tienen cinco naves. En este caso tiene solo dos naves, que, bueno, nos puede parecer raro, pero si lo pensamos, quiero decir que no es una iglesia de culto, parroquial. Era una capilla. No era una iglesia normal o habitual. Era una capilla y, por eso, la estructura típica. Y también suele llamar la atención por el techo. El techo, este sencillo techo de madera, que, como veis, no es tan siquiera una armadura o un artesonado. Está sin trabajar. Son las vigas del edificio. Es el techo, el tejado, que estaría sobre las bóvedas, porque seguramente estaría proyectado cubrir todo él con bóveda de piedra. De hecho, conservamos en el pilar el arranque donde tendría que sujetar el nervio y seguramente estaría proyectado cubrir con bóveda de piedra, pero seguramente no hubo recursos y se quedó así, con las vigas a la vista. No es un techo, como puede ser habitual, artesonado, armadura, trabajado. Son las vigas del edificio, a la vista. Y, bueno, de los condes de Buendía, ¿qué nos queda de ese patronato? Conservamos un lucillo sepulcral gótico que pertenece a Luis de Acuña, hijo de los primeros condes de Buendía que consiguen el patronato del hospital. Y, sobre todo, lo más valioso del hospital es el retablo de la Anunciación. El retablo de la Anunciación es lo más valioso que tiene el hospital. Tiene un gran valor porque es muy original. Solo hay cuatro en toda España en esta forma de composición o organización, de estructura. Si os fijáis, tiene forma circular que técnicamente en arte se conoce como forma de tondo y solo hay cuatro en España. Era una tradición muy extendida por el resto de Europa, Centro Europa, el Sacro Imperio, Flandes, Norte Italia, pero que en la península ibérica no tuvo ningún arraigo y solo hay cuatro. De ahí la originalidad. Porque luego lo que es la escultura es muy sencilla. Es muy interesante porque es plateresco de la primera mitad del siglo XVI, pero es muy sencillo. Si os fijáis, en el centro del Rosetón aparece una Anunciación que es a lo que está dedicado el retablo. En las cuatro esquinas del Rosetón está el tetramorfo, los cuatro evangelistas. En la parte superior, en el ático, aparece un calvario, una crucifixión. Y lo que le da también cierto valor son las pinturas, las tablas del banco, en la parte inferior. Porque son de un maestro que no tiene reconocimiento a nivel nacional, pero que fue el pintor más importante de Valladolid de todo el siglo XVI. Ya digo que no suena, Antonio Vázquez, pero fue el mejor pintor de Valladolid de todo el siglo XVI y le da también cierto valor. Tan curioso y tan original es que ha estado en varias edades del hombre, en Salamanca y en Palencia. Por eso está también tan limpito, porque fue restaurado cuando se llevó a las edades del hombre y la policromía se conserva de forma espectacular. Y es lo de mayor valor del hospital, ese retablo de la Anunciación. Y bueno, para finalizar con la historia de este edificio, como os comentaba en el exterior, este tipo de hospitales, aunque nos pueda parecer curioso, funcionaron hasta bien entrado el siglo XIX o incluso el siglo XX. Que nos puede parecer curioso, pero si lo pensamos es lógico, porque los hospitales generales de la provincia no empiezan a aparecer hasta el siglo XX. Y por lo tanto es lógico pensar que algunas villas de cierto peso como dueñas tuvieran una institución de este tipo para dar ese servicio de asistencia social. Este hospital, de hecho, funcionó hasta 1901, que se cerró. Dependía ya del Estado en esos momentos y estaba endeudado y decidió el Estado cerrarle. Pero, pues, de hecho, en el siglo XIX hay unas ordenanzas que se conservan en el archivo municipal donde se regulaba el funcionamiento de este hospital, la comida que había que darles, cuando había que limpiarle, etc. Sin embargo, por suerte, cuando se cerró, se decidió entregar este edificio, por eso se conserva, a una comunidad de monjas teresianas que habían llegado pocos años antes a la localidad de Dueñas y se les cede este edificio. No solo para establecer su convento, su casa, sino que las monjas teresianas llevan a cabo también, como sabréis, una importante labor social y convirtieron ese convento durante más de 100 años en un colegio de educación primaria, un colegio privado, un colegio de monjas, que, por desgracia, hace más de unos 10 años quedaban pocas hermanas y decidieron cerrar no solo el convento, sino también el colegio y, por lo tanto, este edificio ha estado cerrado más de 10 años. Este edificio pero, por suerte, de nuevo, lo que fue el convento y el colegio donde estaría el hospital original lo compró el ayuntamiento hace 3-4 años y se ha convertido en una residencia de tercera edad que es lo que nos permite ver que este edificio durante siglos desde la Edad Media ha tenido en Dueñas una importante labor social primero como hospital luego como colegio y ahora como residencia que era una necesidad enorme para el pueblo pero además de la residencia el obispado que es al que sigue perteneciendo este edificio se comprometió a arreglar la capillita no solo para dar culto a los mayores de la residencia sino que se ha trasladado aquí la misa diaria de invierno porque la otra iglesia como vamos a ver a continuación es enorme de grandes dimensiones imposible de calentar y, por lo tanto, esta es más recogidita y se ha trasladado aquí la mesa diaria de invierno y por eso un edificio cuando se deja de dar uso malo seguramente se pierda y este edificio ha estado cerrado tres años pero por suerte se ha recuperado digo, ha estado cerrado más de diez años y desde hace tres años está otra vez en funcionamiento y aunque es más pequeñita que la otra yo creo que es muy bonita a mí es un edificio que me gusta mucho y me parece una capilla muy bonita gótica de finales del siglo XV y que creo que es bonita y merece también la pena la visita pero ahora vamos a ir a la joya de la corona que es la iglesia la iglesia parroquial de Santa María que es la joya de la corona así que vamos para allá y cualquier duda ya digo que me podéis preguntar la iglesia parroquial Gracias por ver el video.